¿Alguna vez os ha pasado que acabáis completamente desesperados porque no os pasáis un dichoso videojuego? Esos momentos de colapso, de querer rendirte, pero que algo dentro de ti te dice Venga, un intento más y lo dejo. Ha habido muchos casos de este estilo en nuestras vidas, por lo que hoy os traemos un vídeo que os resume 20 juegos realmente difíciles de completar al 100%. Un top orientado a los más coleccionistas, a los más puristas que desean tener todo completito y niquelado. Recordad que si queréis que volvamos la semana que viene con más, tenéis que reventar el botón de me gusta, suscribiros y tener la campanita de notificaciones activada. ¿Listos? ¡Empezamos! Empezamos con uno de los indies favoritos de todos los jugadores. Hollow Knight es difícil de por sí, pasarse a todos los jefes finales es un desafío en toda regla. Y su DLC consiguió que conociéramos el auténtico terror. Pero lo que hace que sea tan, pero tan difícil conseguir este videojuego al 100% son los panteones y el objetivo de recolectar todos los amuletos de Hollow Nest. Cada uno nos otorga una habilidad interesante que podemos o no hilar junto a otros tantos amuletos para obtener vertiginosos poderes. Todos ellos son útiles para las grandes pruebas de esta obra, como el mismo Coliseo de los Insensatos o los panteones que convierten a jefes finales difíciles en pruebas casi insuperables. Riller, Enigma, Riller, Enigma, como queráis llamarlo. Este supervillano ha hecho que muchísimos fans del Caballero Oscuro nos frustrásemos jugando a los videojuegos de Batman Arkham. En Asylum resultó interesante. En City ya era muy frustrante. Os hablamos de más de 400 trofeos suyos repartidos por el mapa. Pero fue ya en Night cuando era obligatorio superar sus desafíos para conseguir el 100% del videojuego. ¿La recompensa? Más allá de darle un buen guantazo al verdoso y repelente villano de Gotham, pues era poder desbloquear el verdadero final de la esperada conclusión de la saga Arkham. Mereció la pena, eso desde luego. Super Smash Bros. Ultimate fue una delicia para todos los amantes de Nintendo. Teníamos reunidos a decenas y decenas de personajes de la gran nene junto a otros tantos héroes y villanos de distintas franquicias amigas. Eso hizo que tuviésemos formidables combates tan diversos como divertidos. Pero también provocó que la suma de coleccionables fuese casi tan infinita como el amor que condensa este producto coral. Los espíritus son el bendito problema para los completistas de este juego. Hay muchos no, muchísimos. Que si de Pokémon, que si de Fire Emblem, que si de Mario, que si de Kirby... Lo interesante es que su mayoría son útiles y al conseguirlos os sentiréis gratamente recompensados. Pasamos de la obra magna de Sakurai al terror del espacio con Alien Isolation. Videojuego de ciencia ficción en primera persona donde el gran enemigo que tienes por delante es un xenomorfo que te persigue más que Bowser a Peach. A priori no parece excesivamente complicado siempre que tengas paciencia, claro. Vives una aventura tensa, con muchos sobresaltos y en la que vas a morir muchas veces. Porque para nuestra desgracia, a este alien le gusta darnos sus citos para sentirse mejor consigo mismo. El problema de conseguir el 100% de este título es que posee un logro que exige que no mueras ni una sola vez en tu partida. Ni una sola vez. Para cualquier jugador es una tarea casi imposible. The Witcher 3 de Wild Hunt fue el mejor juego de su año. Arrasó en crítica, en la valoración del público y también en la manera perfecta de desesperarnos para todos aquellos que queríamos completarlo al 100% con todos sus logros y trofeos. Seguramente a algún espectador le mola la idea de conseguir todo todito de los gotis de cada año. Pues en esta obra tuvimos que apretarnos muy bien la armadura del carnicero de Blaviken porque su 100% exige que nos pasemos su historia en la dificultad La Marcha de la Muerte. Casi nada. Obviamente os podéis pasar el argumento principal en dificultades menores. Pero si os queréis sentir como Geralt de Rivia, esta es la mejor forma de sufrir con ello. Skyrim vino con todo en 2011 con un contenido casi inabarcable que hace que más de una década después sigamos encontrando detalles en su mundo. Completarlo al 100% fue una ardua tarea en su día y sigue siendo una muy compleja a día de hoy. Este juego no te lo puedes pasar al completo con una única partida aunque rebusques y rebusques por Skyrim. No, debes de tomarte tu tiempo en varias partidas tomando distintas decisiones que cambien los acontecimientos finales de tu aventura. Por lo que son más horas, más tiempo y todo ello sin tener muy en cuenta todo el contenido de cada lugar de su reino. La saga GTA nos ha propuesto en diversas ocasiones desafíos pesados. Los paquetes ocultos de GTA 3, los coleccionables de San Andreas o los desafíos del GTA Online. Pero no hay nada, nada como las ratas voladoras de GTA 4. De verdad, estos palomos cojos no había por dónde cogerlos y eran pesadísimos de matar. Por todo el mapa teníamos un total de 200 palomas bien repartidas para desesperarnos y debíamos acabar con todas ellas para conseguir el 100% de este juego. Entendemos que Rockstar quiso hacer un videojuego a la altura de las circunstancias, pero vaya que no hacía falta llevarlo al pie de la letra con las dichosas palomas del infierno. En vez de mencionaros únicamente al aclamadísimo Monster Hunter World, hemos decidido incluiros a todos los de su saga, porque si nos enfocamos en su perspectiva coleccionable, vamos a sudar muchísimo con cada entrega de la franquicia de Capcom. Muchos veteranos de Monster Hunter tienen como objetivo conseguir todas y cada una de las armas y armaduras de sus monstruos. Eso mismo hace que paséis centenares de horas de desafíos por lograrlo y no contentos con ello, hay que tener muy presente que algunos objetos son extremadamente complejos. Como los míticos rubíes de Rázalos o el Zafirulagia Cruz. Todo ello sin contar que también tenéis ciertos logros desbloqueables por matar una determinada cantidad de veces a todo tipo de monstruos. ¿Seréis capaces de matar más de 100 veces a más de 100 monstruos distintos? Vayamos al grano. Pasarte al completo un videojuego de terror demuestra que tienes unos nervios de acero dignos de admirar. Con Evil Within 2 sientes la auténtica desesperación intentando conseguir todos sus logros y coleccionables. Destacando por encima de todos los demás el desafío de pasarte el videojuego en su modo clásico. Esta modalidad hace que no puedas guardar máximo 7 veces en toda la partida. Que los enemigos sean muy agresivos, que no tengas auto guardado, que no puedas mejorar tus habilidades y armas y, en fin, que no puedas mejorar nada y que estés más expuesto que nunca. Halo Master Chief Collection fue una locura. No lo fue únicamente por tener un título tan largo y tan épico que rivaliza el pack premium de la Thermomix de Masterchef. Sino porque para tener todo este paquete de videojuegos al 100% debemos completar uno por uno cada una de sus entregas. Hablamos de 6 videojuegos en uno. ¡Seis! Y cada uno de ellos cuenta con una dificultad específica denominada el lazo que hace que afrontemos el mayor de los desafíos espaciales. Todo ello sin mencionar que algunos logros particulares de cada entrega son igual de difíciles como el desafío de completar Halo 2 en menos de 3 horitas. ¡Ale, a correr! Os hemos estado hablando de logros y de trofeos, ¿no? Pues Blizzard tiene en Battle.net un sistema propio de gamificación que hace que deseemos ir consiguiendo logros uno a uno y mola cantidad verlo de esta manera. El problemilla viene cuando en StarCraft II Wings of Liberty debes pasar centenares de partidas con todas las razas del juego, superar la historia principal hasta en la máxima dificultad e incluso hacer malabares con Ceratul y compañía. En resumen, casi casi que debes ser un jugador profesional si deseas conseguir todos los logros de este juego. Por suerte, con sus respectivas expansiones redujeron la complejidad de sus coleccionables, pero no su número. Muchos conoceréis Cuphead por su elevada dificultad y por su carismático diseño de niveles y de personajes. Visualmente es sobrecogedor y posee tanta personalidad que es inevitable que te enamores de estas copitas. El kit de la cuestión viene de que si deseas superar a todos sus jefes en la mejor clasificación, vas a estresarte de lo lindo. Y si además lo haces en su máxima dificultad, te aseguramos que pocos desafíos vas a encontrar más complicados que estos. Mucho ánimo pasándotelo en experto y reza más que nunca para conseguir todos los jefes en el máximo rango. Antes, os hemos mencionado la brutal tarea de conseguir el 100% de StarCraft II. Lo difícil que es alcanzar todos los logros que almacena su complejo y satisfactorio sistema gamificado. Pues bien, imaginaos algo muy parecido pero adaptado a uno de los mejores RPG del momento. Sí, estamos hablando de Diablo 4, que con todos sus desafíos es casi imposible que consigáis completarlos al 100%. Logros de búsquedas, de proezas, de tipos de monstruos derrotados, de clases escogidas y, cómo no, de tipos de dificultad entre otros tantos desafíos. 26 finales posibles, todos ellos importantes y dignos de ser disfrutados y valorados. Nier Automata ofrece un grandísimo abanico de conclusiones que también forman parte de un extenso listado de logros y trofeos. Platinum Games se tomó las cosas muy, muy en serio con ponernos las cosas difíciles si tratábamos de conseguir al 100% todo su contenido. Lo bueno, que la satisfacción que da enterarse y entender toda la narrativa de este juego es algo incomparable. No podía faltar en este listado un videojuego que nos hiciese sacar nuestro demonio interior a un ritmo frenético digno de una canción pop. Si deseamos pasarnos Devil May Cry 5 al 100%, debemos pasarnos todos sus combates en rango S. Un desafío complicadete de primeras, pero que se tercia aún más complejo cuando te das cuenta de que no basta con ser un crack en una única dificultad, sino que debes hacer todo perfecto en todas las dificultades existentes. El resultado, uno de los juegos que más cuesta sacarse al 100%. Al ver el título de este video habréis pensado casi de forma instantánea en las obras de Miyazaki. ¿Os entendemos? La fama de los Souls hace honor a la idea de que son de los juegos más difíciles de la industria, y a su fama le sumamos la idea de que sean completados al 100%. Pero en el extenso historial de su creador es Bloodborne el que más nos fascina, porque sorprende para bien que sea el más accesible de primeras, y el que más quebraderos de cabeza ofrece al final tratando de conseguir sus distintas conclusiones potenciales. Y ya si le sumamos sus respectivos DLCs, apaga y vámonos. Rock Band fue un familiar muy cercano de Guitar Hero con el que pasamos mucho tiempo emocionándonos y sintiéndonos como auténticos reyes del rock. Su gran dificultad no radica en tocar cada canción de manera perfecta, detalle que de por sí es difícil, sino que posee un logro que exige que te pases todas las canciones del tirón y haciéndolas todas perfectas. Más de seis horas seguidas tocando la guitarra sin parar, sin descansos. Da que pensar. Nunca antes habíamos sentido la verdadera desesperación de odiar con impotencia a un cubito. Sí, a un cubito. Super Meat Boy es un videojuego plataformero extremadamente complejo que visualmente nada tiene que ver con anteriores títulos mencionados, pero que también es muy difícil de completar al 100%. La mayoría de sus niveles hacen que desees abandonar los mandos, pero también te pican de tal manera que deseas completarlos en la máxima puntuación por encima de todo lo demás. Os avisamos que el viaje de ser perfeccionista en Super Meat Boy es desesperante, pero la satisfacción que da es incomparable. Los roguelikes son muy, muy duros de completar al 100%. Estamos hablando de un género que aprovecha un sistema que hace que cada nuevo nivel sea diferente al anterior. Imaginaos lo jorobado que puede ser querer conseguir todos los coleccionables de un videojuego de este género. Esto mismo le sucede a títulos como Pokémon Mundo Misterioso, donde para conseguir completar lo del todito, no solo debemos pasarnos todos sus bosses tanto de la historia principal como de su postgame, sino que también debes de entablar amistad con todos los Pokémon que te encuentres, incluyendo criaturas normales como legendarios. El porcentaje de conseguirlo es pequeño, por lo que apenas salen las cuentas para tanto Pokémon y para tanto desafío. Es de tener mucha, mucha paciencia. Para que os hagáis una idea, nuestro guionista Héctor Hierro aún no ha conseguido hacerse amigo de todos los Pokémon. ¿Quién lo diría? Finalizamos este top con un videojuego de gran categoría. The Legend of Zelda Breath of the Wild nos enamoró en 2017 por el gran punto de inflexión que marcó en la industria. Aunque parte de su encanto se perdió cuando nos dimos cuenta de que para conseguir su 100% debíamos fotografiar y tomar datos de distintos elementos, al igual que debíamos encontrar a estos dichosos bichos. Sí, estos bichejos son los Colox. Y por atrapar a 900 iremos recibiendo zurullos chiquititos que nos harán replantearnos la vida. ¡900! ¡En un mapa gigantesco y que no tiene indicaciones! ¡Maravilloso todo! Bien está lo que bien acaba. Este vídeo casi casi lo hemos dejado al 100% completado, pero es que nos falta una parte clave para hacerlo. Y es que nos dejéis en la caja de comentarios cuáles han sido los videojuegos que más os han costado completar al máximo. Quizás os traigamos una edición del espectador, pero eso ya depende de vuestra participación y apoyo. ¡Nos vemos en la próxima, amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!